Dura, dada, porque siempre me salgo por ti, pero ahora, pero ahora Con tus perros y tus vidas, tu rojo a tu pala, tus hiles y las verdes, no puedo más Yo sé que no te veo más conmigo Cada vez que te oigo hablaré, sino que me dirás Es mejor que te cañes y que dejas de pensar en tus perros y tus vidas Con tus perros y tus vidas, tu rojo a tu pala, tus hiles y las verdes, no puedo más Yo sé que no puedo más contigo Yo sé que no puedo más contigo Yo sé que no puedo más contigo